En este vídeo vamos a estudiar los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler es un conjunto de tres valores, tres ángulos, alfabeta gamma, que permiten describir la orientación de un sólido. Estos tres valores constituyen una representación mínima de esa orientación. Cuando digo mínima, con el mínimo número de valores linealmente independientes. Por contra, existen otro tipo de representaciones de la orientación, como puede ser la matriz de cambio de orientación, matriz de 3x3, que tiene nueve componentes, y esas nueve componentes no es una representación mínima. Existen tres valores de esa matriz que son linealmente independientes, y existen otras seis restricciones derivadas de la propia propiedad de ortogonalidad de esa matriz. Ortogonalidad, que tiene seis restricciones, tres asociadas a la perpendicularidad entre los tres vectores que representan ese tríedro directo, y otras tres debidas a la propiedad de representar vectores unitarios. Bien, seguimos con los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler, como descripción de cambio de orientación, se aplican sobre sistemas de referencia móviles de un sólido. Es decir, aplicaremos cambios de referencia alfa, beta, gamma, y cada uno de ellos sobre el sistema de referencia de resultado anterior, lo cual implica que post-multiplicaremos esas matrices de cambio de orientación. Existen tres cambios de orientación, de los cuales, por regla general, los tres no pueden ser ejecutados en el mismo eje, sino que, por regla general, el primero, el primer giro y el último, se suelen aplicar sobre el mismo eje, y el giro segundo, el ángulo beta, se aplica sobre un eje perpendicular, en este caso, al eje de giro de alfa y gamma. Vamos a estudiar, en nuestro caso, como caso particular, ya que existen múltiples casos, los ángulos de Euler, donde giramos respecto al eje Z un ángulo alfa, igual aplicamos un giro de ángulo gamma respecto al mismo eje Z, y entre medias aplicamos, como segundo cambio de orientación en torno al eje X, un ángulo beta. Podríamos haber cogido, por ejemplo, la combinación Z y Z, X, Z, X, etc. Y lo vamos a aplicar sobre una muñeca de Euler, como la que tenemos representada aquí. La muñeca de Euler, que comienza con un sistema de referencia numerado con el número 3, supuestamente es el último del brazo, este vamos a considerar el sistema de referencia fijo de esta muñeca. A partir del sistema de referencia 3, lo que vamos a tener es un giro, un giro de ángulo alfa. Luego vamos a tener, aquí tenemos la muñeca ya girada, ese ángulo, el ángulo girado de X3 a X4, esta es la línea paralela a X4, este es el ángulo alfa, girado. Sobre el eje móvil último, resultado del giro anterior, es decir, sobre el sistema de referencia 4, aplicamos un giro beta. El giro beta sobre X4, ya lo tenemos aquí dibujado. Lo vamos a representar, sería este ángulo. este sería el giro beta. Y el tercer ángulo, el último, es el ángulo gamma, que lo volvemos a aplicar sobre el eje Z. Y en este caso, aplicaríamos, este sería, el ángulo gamma, en esta posición genérica. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar, y diremos que la primera operación, es un cambio de orientación respecto a un eje de giro Z de un valor alfa. La segunda operación, con este orden, dado que no se cumple la conmutatividad, es un giro en torno al eje X de un valor beta. Y la tercera operación, el tercer cambio de orientación, es el giro en torno al eje Z actual de un ángulo gamma. El resultado de esa operación es el resultado que nos va a determinar cómo va a estar situado el último sistema de referencia, el 6 respecto al primero, 3, que va a depender de esa matriz de los tres ángulos alfa, beta, gamma. Y se va a obtener, sin más que, pues multiplicar, como estamos trabajando en sistemas de referencia móviles, la primera matriz, matriz de giro en torno al eje Z de un ángulo alfa, por la segunda, matriz de cambio de orientación en torno al eje X de un ángulo beta, y por la tercera, matriz de cambio de orientación de un ángulo gamma en torno al eje Z. Bien, el objetivo, por lo tanto, es ahora, repito, calcular esta matriz de cambio de orientación a partir de los tres ángulos de Euler alfa, beta, gamma. Bueno, pues vamos a empezar. La matriz de cambio de orientación último sistema de referencia sexto respecto al primero va a depender de esos tres ángulos se va a obtener. Vamos a sustituir ya el valor de la primera matriz. La primera matriz es un giro en torno al eje Z. El eje Z invariante, esa coordenada no se modifica, estructura de esa fila tercera columna 0, 0, 1 y luego tendremos la submatriz de dos por dos coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa coseno de alfa. Multiplicamos por la segunda matriz que representa un giro en torno al eje X de un ángulo beta por lo tanto la componente X no se modifica y la estructura de esa primera fila primera columna es 1, 0, 0 y luego tendremos la submatriz de dos por dos coseno de beta menos seno de beta seno de beta coseno de beta y dejamos la tercera matriz sin sustituir lo haremos en el paso siguiente matriz de giro en torno al eje Z de un ángulo gamma. Multiplicamos las dos primeras matrices y lo que tenemos es vamos a operar por filas la primera fila sería coseno de alfa la segunda componente de esa primera fila sería con el alfa por cero menos seno de alfa por coseno de beta y más cero por lo tanto menos seno de alfa coseno de beta y la tercera componente de esa matriz sería coseno de alfa por cero menos seno de alfa por menos seno de beta por lo tanto seno de alfa seno de beta y más cero segunda fila primera componente seno de alfa por uno más cero más cero seno de alfa por cero más coseno de alfa por coseno de beta más cero y tercera componente seno de alfa por cero más coseno de alfa por menos seno de beta menos coseno de alfa seno de beta y más cero y la tercera fila es la más sencilla la primera componente es cero la segunda componente es seno de beta y la tercera componente es coseno de beta multiplicado por la tercera matriz que ahora sí que la sustituimos matriz que describe un giro en torno al eje z por lo tanto tercera fila tercera columna cero cero uno y tendremos coseno de gamma menos seno de gamma seno de gamma coseno de gamma es la misma matriz que la primera pero en vez de tener el ángulo alfa tenemos el ángulo gamma y el resultado de esa de esa operación sería vamos a hacer la multiplicación primera fila vamos por la primera componente coseno de alfa coseno de gamma y sigo operando menos seno de alfa coseno de beta seno de gamma menos seno de alfa coseno de beta seno de gamma y más cero segunda componente de esa primera fila coseno de alfa por menos seno de gamma pongo el menos delante menos coseno de alfa seno de gamma menos seno de alfa coseno de beta sí, digo bien menos seno de alfa coseno de beta coseno de gamma y más cero y la tercera componente de esa fila coseno de alfa por cero menos seno de alfa coseno de beta por cero nada y seno de alfa seno de beta nos queda la tercera componente segunda fila nos quedará seno de alfa coseno de gamma y más coseno de alfa coseno de beta seno de gamma coseno de alfa segunda componente seno de alfa menos seno de gamma más coseno de alfa coseno de beta coseno de gamma y tercera componente menos coseno de alfa seno de alfa seno de alfa la tercera fila es la más sencilla me queda seno de beta seno de gamma la segunda componente la segunda componente va a ser seno de beta coseno de gamma y la última componente coseno de beta bien, ya estaría calculada la matriz de cambio de orientación de tres por tres a partir de los valores de los tres ángulos de Euler hemos pasado a calcular la matriz de cambio de orientación representación no mínima conocidos los tres valores de los ángulos de Euler representación mínima en el siguiente vídeo vamos a proceder a hacer el caso contrario conocido a la matriz de cambio de orientación para esta estructura para esta estructura de cambio de orientación en este orden según los ejes de giro z, x, z valores alfa, beta, gamma calcular los los correspondientes ángulos de Euler asociados a la misma eso es todo gracias